Y ya se supone que ahí. Listo y ya estamos listos. Bien, buenos días. Bienvenidos al Centro FCT Guerrero, a todos los visitantes y participantes de manera presencial. Vamos a dar inicio al acto de presentación y apertura de proposiciones a la invitación, por invitación a por menos tres personas, número 1-00-1985-15-2021, relativo al servicio de supervisión de la modernización de la carretera Acapulco-Huatulco, tramo Payajos-San Marcos, subtramo del kilómetro 20-30 al kilómetro 24-30, en una longitud de cuatro puntos kilómetros, incluye el entronque a nivel Matillo, kilómetro 21-600, en el estado de Guerrero. El acto lo preside el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, el director de obras, en representación del ingeniero Ricardo Alcón Abarca, director general del Centro FCT Guerrero. Vamos a presentar a los servidores públicos, agradeciendo la presencia del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Guerrero, el ingeniero Estadio Alparaz. Adelante, por favor. Muy buenos días. En representación de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el licenciado Mario Alberto Gómez Gómez, sean bienvenidos. En la sala de revisores, por favor. Buenos días, el arquitecto del barrio de Santa López. Buen día, Juan Carlos Valenzo López, presidente López. ¿Podrían revisar el audio? No se escuchan. Gracias. Gracias. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días, José Luis Carlos Garrio, presidente de obra. Buen día, Juan Carlos Valenzo López, presidente de obra. Buen día, Felicio González Moreno, presidente de obra. Buen día, Javier Carmona Clemente, presidente de obra. El observador, por favor. El observador, por favor. El observador. El observador, observador. Gracias, el observador, María del Carmen, que le ha regalado por el Departamento de Contratos y Estimaciones. Se informa que oportunamente se invitó a la Cámara Mexicana de la Índice de Reconstrucción, al Instituto Tecnológico de la Universidad Autónoma de Guerrero. Sin embargo, no hay presencia por parte de ellos. Este acto está siendo videograbado de acuerdo al protocolo de actuación en materia de contrataciones de obra pública de la Secretaría de la Función Pública, para lo cual pido a los visitantes y participantes, si están de acuerdo, que por favor levanten la mano. Bien, gracias. Bien, gracias. 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 la mano y la mano. Revisión de la propuesta técnica y económica de ingeniería vial y ambiental OCA S.A.S.B. Revisión de la propuesta técnica y económica de estudios, proyectos y servicios ambientales esta es la de CID. Procedo la revisión de la propuesta de la empresa a compañía técnica y control de obras de CID. Revisión de la empresa local a condición E.A.S.B. 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 Gracias. 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 con la revisión de la propuesta de la empresa Asesoría Técnica y Control de Obra SADCB la cual cumple cuantitativamente se afecta para su revisión cualitativa con una propuesta de un millón novecientos veintidós mil trescientos treinta y cuatro pesos incluido el IVA en la revisión de la propuesta de la empresa para su revisión cualitativa y presentamos la propuesta que incluye el impuesto al valor agregado de un millón trescientos noventa y siete mil trescientos noventa y siete pesos con setenta y cinco centavos la empresa construcciones SADCB cumple cuantitativamente con la revisión de su documentación presenta una propuesta por un importe de un millón cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos noventa y cuatro punto cincuenta y cinco pesos ya incluido el IVA bien se ha construido con la revisión solicitativa solicitamos unos minutos para la elaboración del acta correspondiente continuamos gracias ahí está listo bien voy a proceder con la lectura del acta correspondiente acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula continuamente en los artículos treinta y siete y treinta y nueve de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las subas y el artículo sesenta y dos de su reglamento de ordenamiento correspondiente a la convocatoria de administración por invitación a con un de tres personas número y o c dos tres mil novecientos y cinco y cinco y dos y dos y uno relativo a la supervisión de la administración de la carretera de Cacupo Guatulco tramo callado San Marcos y tramo del kilómetro veinte más tres euros al kilómetro veinte más veinticuatro más tres euros en una longitud total de cuatro punto kilómetro incluye el entronque a nivel amatillo kilómetro veinte más seis cientos en el estado de Guerrero en la ciudad de Francisco Guerrero siendo las once horas del día veintinueve de marzo de dos mil veintiuno de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con los cismos se reunieron en la sala de juntas del centro de CCT Guerrero las personas físicas y murales y servidores públicos con los nombres de presentaciones y firmas que presentaron al final de esta acta. Preside este acto ingeniero Carlos Ernesto Cérez Cárdenas y director de obra en representación del ingeniero Ricardo D'Artona Barta director general del centro de CCT Guerrero actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Comunicación. A continuación se llevó a cabo la apertura del sobre que contienen las proposiciones así como la documentación distinta a las mismas procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme lo establecido en la convocatoria y sin que ello implique la evaluación de su continuidad. Conforme lo establecido en el artículo treinta y siete plazo en segunda de la ley de obras públicas y servicios relacionados con los cismos y lo previsto en la base segunda plazo en primera y séptima párrafo de la convocatoria de esta licitación los licitantes que asisten al acto eligieron al C Jesús Torres Alarcón que presentante de la empresa centenaría vial y en digital ursa para que en conjunta conjunta con el servidor público que preside el acto publiquen el catálogo de conceptos forma de un siete carta propetición formato cero siete y la revisión cualitativa de la documentación presentada por cada licitante en su propetición formato de S. A continuación se indica el nombre e importes de las proposiciones de los visitantes participantes los cuales ya fueron de su conocimiento. A efecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes espero en condición de analizar el contenido de las proposiciones recibidas. Se cita a los visitantes participantes a las diez y seis horas del día cinco de abril de dos mil veintiuno para que acercan a esta noticia donde se dará condición de esta noticia. Para constancia y a fin de que surta sus efectos de violencia correspondientes se reubicó y firmó la presente acta por los que terminaron en este acto siendo las once horas treinta y siete minutos del día veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Asimismo se informa que se fijará un ejemplar en el edificio B planta baja el cual estará dijiste del veintinueve de marzo al seis de abril de dos veintiuno y se definirá a través del sistema contral. Bien, con esto damos por concluido este acto agradecemos la presencia del colegio de montañeros civiles del estado de Guerrero y los esperamos en la fecha ya anteriormente mencionada para dar el fallo. Vamos a publicar y firmar el acta y en un momento más se la hacemos llegar. Gracias. Gracias.